Aquí estamos en la calle que va para El Amatillo y también va para El Salvador. Y a mi mano izquierda va lo que es la carretera para el lugar que se llama Los Hernández. Los Hernández es un lugar con mucha historia. Nosotros aquí ya hemos venido a grabarles, ¿verdad? Y ahorita vamos hacia un lugar que nos han invitado que se llama La Cueva de la Ciguanaba. Vamos a contarles también que esta es la carretera que va para El Salvador, pero va ahorita por lo de la cuarentena. No está pasando el bus, ¿verdad? Pero sí hay bus. Miren, si ustedes pueden ver ahí, ahí está la flecha que dice que va para El Salvador. ¿Qué lleva ahí, Dori? Yo llevo un pollo. Pollo. Es que miren, son ahorita, ya les voy a decir, les voy a enseñar el reloj para que vean que no les miento. Son las 12 y 15. Ahí miren un poquito quebradito el reloj, pero es que de tanto que lo cuido. Pues ya vamos aquí para Los Hernández. Y pues por ahí vamos a almorzar porque nos hemos venido a pie y ya son las 12 del mediodía. Este, veníamos despacio para ver si un carro nos alcanzaba, pero nada que nos alcanzó. Nos tocó caminar, sí. Sí. Me estaba acordando de una pasada, que hace días, no ahorita, verdad, como que ya esto fue como hace un mes. Como yo tengo unas amigas aquí en Los Hernández, este, y yo vine a pasear donde ella, verdad, y un muchacho me vino a encontrar, un amigo, yo venía con la niña. ¿Amigo de las muchachas o amigo suyo? Amigo de ellas también. Y pues él me vino a encontrar, verdad, y viera como le sonaba el teléfono, ese pobre muchacho. Iba de sonar y sonar y no adivinan quién era, la novia. Ah, yo pensé que iba a decir la mujer. Porque imagínese. La novia era. Para que esté jodiendo a cada rato, decía yo que era la mujer que le estaba. La novia y ya lo mandaba a ella. Que imagínese. Digamos, de esposa. Entonces así no iba a salir ni como le iba a ir a ese pobre. Le va a montar riata, diga. Le iba a dar duro cuando estuviera con él. No iba a poder tener ninguna amiga porque imagínese de novio y ya casado. Sí, porque miren muchachos, yo digo que tanto el hombre como la mujer, verdad, este, aunque estén casados, uno puede tener sus amigos, verdad, así como el hombre también, verdad. La mayoría de los hombres dicen de que uno de mujer, si tiene un amigo hombre, no es amigo. No que ella es porque... Ah, bueno, entonces, pero ellos saben por qué lo dicen. Porque, por ejemplo, tal vez uno de mujer sí tiene la capacidad de platicar con alguien, verdad. Y no, y así como ellos de seguro, si lo dicen es porque ellos cuando tienen una amiga le dicen cosas y es que la amiga no les da chance, entonces. Ah, por algo lo dicen. No, es que a ellos les gusta hacer, pero que se los hagan ahí, no les gusta. Sí, pero, pero imagínese, pero, ah, bueno, entonces ojalá que esos hombres que dicen así, Are, se consiguen una mujer que los dome. Sí, siempre, siempre a veces así les pasa, por andar de, y bajen los manos, no les quieren. ¿Usted qué cree? Si hay hombres que los manda la mujer, usted, mire, yo conozco ahí unos personajes que la mujer se enoja y le reniega. Y donde dice, ellas van a ir, van, y donde ellas dicen, no bajes, que no van. Los manda la mujer. Ella va, Merlin, y usted, ¿cómo hace cuando quiere salir? Ella le dice que no, o...? No, nunca me ha dicho que no salga, yo siempre salgo. ¿Y usted, ella? Pues también, ella sabe donde quiere salir. Es que esa es una parte también de la confianza, usted que no hay celo. Are, y a usted, ¿por qué le da risa? ¿Por qué asco, le dió? No, porque yo si voy a atener a alguien, lo voy a atener porque me quiera, por lo que estoy, no por hacerle cosas que no sirven. Porque, ¿ha escuchado usted que dice que a la fuerza nada es bueno? Así es. Póngase a pensar algo a usted, si usted tiene a alguien, a alguien que no lo tenga con buenas intenciones, el día de mañana usted deja de quererlo y lo quiere dejar. El hombre, como está con eso, no la va a dejar, no la va a dejar ser feliz a usted, ni va a ser feliz a él. Así que mejor todo tiene que ser de corazón, que si alguien nos va a querer que nos quiera por lo que somos, no por lo que tenemos, ni por algo a la fuerza. Ajá, porque la fuerza nada es bueno. Es cierto, igual el hombre, porque no solo es la mujer que le hace cosas al hombre, hay hombres que le hacen cosas a las mujeres también. Y cuando ellas quieren dejar al que tienen así, él no se va. El hombre a veces tiene un truco, también dice que le arranca una pestaña a la mujer cuando está dormida y le entierra al lado de la cama. Y si comentan en este video, ahí se va a echar de ver de que él fue que no. Ah, no, hagamos una cosa, Dori. Hagamos una cosa, que los suscriptores digan ahí, que digan que quieren saber el nombre de la persona que enterró la pestaña. Para ver cómo funciona. Ah, a ver cuál enterró la pestaña. No, es que miren, es que pasa la otra cosa también, miren. Que por ejemplo, a veces, si la mujer es bien portada, se porta bien con él, pues, y el hombre no tiene motivos para... Entonces, sí, pero yo, eso también digo yo, ¿verdad? Que sí hay mujeres. Miren que cuando... Este... Que... ¿Y por ahí? ¿Por ahí? O vamos caminando más arriba, hay un puesto ahí donde vamos a sentar. Pues, miren, ve, cuando... Voy a levantar la mochila. Hemos llegado hacia el lugar de nuestro destino. Estamos en el lugar muy encantado, vamos a decir, de la aldea de los Hernández, que queda a 40 minutos de la virtud. Aquí también estamos a 40 minutos de lo que es El Salvador, a la primera aldea de El Salvador, que es Plazuela, ¿verdad? Y por aquí hemos llegado a la cueva de la Ciguanaba. Es una inmensa... Miren. Una inmensa cueva. Este, vamos a entrar ahorita. No tienen linterna los teléfonos. Vamos a entrar aquí porque, miren, que el día de hoy nos acompaña Don Manuel. ¿Cuál es su apellido, Don Manuel? Don Manuel Portillo. Portillo. Manuel Antonio Portillo. Este... Don Manuel, ¿usted? ¿Nació aquí en Los Hernández? Claro que sí. ¿Conoce bien la historia de esta cueva o...? Sí. La cueva la conozco desde hace unos 70 años. Pero la cueva existe desde el principio del mundo. ¿Cuánto tiempo tiene? No lo sabe decir. Quienes la conocen tampoco. Ahora la aldea de Los Hernández la conoce toda. La gente de Los Hernández conoce esta cueva. Y aquí... Hubo una sacadera de guaros. ¿Aquí en esta cueva? Guaros clandestinos aquí en este lugar. Aquí... Hubieron gentes... Que se refugiaron... De los aviones en el tiempo de la guerra del 69. Aquí vino mucha gente a refugiarse. Y aquí vino mucha gente a dormir. En la noche. Y pasaban en el día. Y aquí hubieron también gente salvadoreña para el año de 1983, por ahí así. La guerra del 80. En El Salvador. Hubo gente refugiada aquí. Hombres y muchachas, mujeres. En este lugar. ¿Qué más le puedo decir? ¿Por qué le pusieron la cueva de la Ciguanaba? ¿A qué se debe ese nombre? Algunas gentes del pasado... Siempre este nombre de la cueva de la Ciguanaba es antiguo. Yo no sé si fue que la encontraron alguna vez durmiendo en este lugar. La encontraron alguna... Algún espíritu malo. Yo no sé qué. Pero el nombre así se lo pusieron. Porque la Ciguanaba dicen que es un espíritu malo. Entonces... ¿Usted nunca la ha visto, don Manuel? Sí, pero no aquí. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo es ella? Se parece a cualquier mujer. ¿O sea que se le puede aparentar como la esposa, como una hija? Se le puede aparentar como la novia, como la amiga, como una mujer joven o como una mujer vieja. Porque yo la he visto vieja y le he hablado, pero no me ha respondido. Y ajá, es que se ha escuchado yo, don Manuel, que dicen que la Ciguanaba solo es una mujer que sale y que nunca da la cara. Y que cuando la da, enseña los grandes pechos y los grandes dientes y solo se ríe. No sé si es... Yo no le voy a decir que tendrá pechos grandes, que tendrá pechos chiquitos, que parece a mujer. Sí, y le he hablado. Pero no me ha respondido. No me ha respondido. ¿Y cómo se le presentó a usted? Como una mujer viejona. ¿Pero nadie ha conocido a usted? No, no, no. Este, miren, ya hemos venido varias veces a la aldea de los Hernández. Y pues no hemos indagado, no hemos preguntado a ninguno de los que hemos andado ahí en la toma de los videos. ¿De dónde se origina o de dónde viene el nombre Los Hernández? ¿Por qué el nombre Los Hernández, don Manuel? Pues por las familias primeras que vivieron, que eran de apellido Hernández. Pero la familia de los Hernández se terminó ya casi no hay. Entonces solo quedó el nombre de los Hernández. Aunque antes de los Hernández vivieron otros, Orellanas. Pero a esos no le pusieron el nombre de verdad a la aldea de los Orellanas, sino Los Hernández. Entonces la historia es así. Comienza por las familias primeras que vivieron en la aldea. La aldea de los Hernández es también conocida porque hay mucha gente de la religión católica, ¿verdad? Don Manuel ahorita aquí también nos está contando que va para la misa, ¿verdad? Don Manuel. Está. ¿Cuánto? Sí. Hay una misa a las 3 de la tarde y por eso andamos un poco precisón porque son las 2 y 36. Cuando veníamos por el camino, don Manuel nos venía platicando del sacerdote de aquí. ¿Cómo era la historia o la pasada? Algunos cuentan que aquí en este lugar hubo un sacerdote refugiado. Que sea cierto no lo sé. Eso es una historia que no puede ser cierta. Como puede ser cierto no es cierto. Y pero don Manuel, si en el caso que fuera cierto, ¿por qué andaba aquí en esta cueva el sacerdote? Eso es lo que yo no me explico. Porque en aquellos tiempos muy escasos de sacerdotes había también. Y yo por eso no le miento a nadie para decirle seguro que aquí hubo un sacerdote. No, eso es lo que cuentan algunos que tal vez ni sea cierto. ¿Me entiendes? Entonces yo por eso digo lo que yo conozco y lo que yo sé. De lo que yo no sé y solo porque dicen no lo aseguro. Bueno, la gente de los Hernández es muy, como les quiero decir, amena. Tiene mucha plática, son muy sociables. Uno puede platicar bastante con ellos. Don Manuel, la gente de los Hernández también todo el tiempo se ha dedicado. A la ganadería, porque miro que hay bastante ganado aquí. Tal vez no hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero a partir del después del 80, 85 para acá, ya la gente se dedicó al cultivo de maíz. Bastante. Y ya con insumos. Y ya con ganado. Entonces ahora en la aldea de los Hernández casi todo el mundo tiene ganado. Tal vez no bastante, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene aunque sea poco, pero tiene ganado. Sí, eso me he fijado yo. Otra de las cosas, como don Manuel ya tiene bastante tiempo. ¿Usted era de aquí de los Hernández o vino a vivir aquí? No, no. Yo soy nativo de la aldea de los Hernández. Ajá. Entonces, don Manuel, ¿qué otro lugar, así como este, que tiene historia y que podemos encontrar así como esta cueva, existe aquí en la aldea de los Hernández? Aquí entre medio de los Hernández y la Matillo hay otra cueva que le llaman la cueva El Sope. Pero no la conozco muy bien porque no me he interesado de ir a conocerla. Pero no es una cueva grande como esta. Es una cueva más pequeña. Sí. Entonces, cuevas grandes como esta no hay aquí más cerca. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo? Miren, ya está un poco oscuro, pero igual ya vinimos a hacerles la visita a lo que es la cueva de la Cigonaba. Pero está bastante grande, ¿verdad? Como la que fuimos a ver la otra vez, pero... Y aquí está hasta difícil para caminar. Miren, aquí andamos de lado porque para llegar también es bastante costoso. Está como 10 minutos de la aldea de los Hernández. Ya ahorita nos estamos despidiendo. Aquí andan los cipotes, aquí anda Merlin. Y pues por aquí también encontramos otras muchachas que nos vinieran a enseñar, ¿verdad? Por aquí es la cueva de la Cigonaba. Les voy a hacer una toma desde afuera para que ustedes puedan ver cómo se ve. Es un poco ancha, ¿verdad? Miren. Aquí está. Se ve así de húmeda porque estamos en época de invierno. Entonces siempre las rocas como que imprimen el agua, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? La cueva de la Cigonaba. Y por aquí, ¿cree que se pierde? Vamos a hacer un recorrido. Ahí es el río que viene del Amatillo, que es Hualcuquín. Y ahí, al otro lado de ese cerro, pues ya es la hermana República de El Salvador. Ya todos los muchachos que andan con nosotros, pues aquí vamos ya de camino, ¿verdad? Espero que les guste este video y si pueden recomendarnos más lugares que podemos visitar, pues ahí vamos a estar. ¡Gracias! ¡Gracias!